Bueno, soy Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, está presentando el proyecto de urbanización de Villa 20. Villa 20 es el barrio que está ubicado ahí en la zona de Lugano y viene avanzando en la idea de las urbanizaciones, algunos proyectos de urbanización en los distintos barrios. Acá se viene trabajando, en el barrio Padre Mujica, algún avance hay, algún intento en la Rodrigo Bueno, pero lo concreto es que ahora se anuncia el plan para Villa 20, se está anunciando en el día de hoy. Comprende varios cambios en las áreas de salud, educación, trabajo, se habla de la construcción de 1.500 viviendas, 1.500 viviendas y obras de infraestructura básica, cloaca, electricidad, agua potable. Una vez urbanizada la Villa 20 se va a llamar Barrio 20, Barrio 20, es el barrio que se conoció cuando fue la toma de las tierras y se consolidó ahí en el Indoamericano el llamado Barrio Papa Francisco en los primeros meses del año 2014. Del trabajo del proyecto para urbanizar Villa 20 participaron activamente los vecinos, de hecho el macrismo intentó avanzar con un proyecto que los vecinos confrontaron, hubo que dar marcha atrás, volver a reunirse con los delegados, con los vecinos, una mesa participativa y ahí se fue armando el proyecto para avanzar en la urbanización. En este mismo sentido, hay movimientos en el barrio, acá en el barrio Padre Mujica, en nuestro barrio donde está Urbana TV, se vienen sucediendo las reuniones, la mesa de urbanización que hace años se viene trabajando, allí desde donde surgió el proyecto de dictamen que presentó el barrio ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto que presentó Johnny Tapia, Teófilo Tapia, él firmó y presentó por mesa de entradas como particular el proyecto de dictamen para la urbanización del barrio que luego fue tomado por los legisladores para ponerlo en tratamiento, eso está pendiente aún y el macrismo también está avanzando con algunas ideas y algunas líneas de trabajo aquí en el barrio. Le anunciábamos ayer, cuando estaba el arquitecto Gustavo Cañaveral, que a la tarde, en la tarde de ayer se iba a producir la reunión de los vecinos con Diego Fernández, que es el funcionario que depende de la Jefatura del Gabinete y que está a cargo de llevar adelante el proceso de urbanización del barrio. Se juntaron por la tarde en el comedor de Padre Mujica y el comedor de Johnny Tapia y estuvimos con nuestras cámaras, el material es muy largo, es muy largo, nosotros vamos a ver ahora un fragmento, unos 8 minutitos de algo de lo que pasó ayer y vamos a, sí, ya estamos editando un programa especial para que tengan la posibilidad de ver todo ese material. Pero ahora los invito a que compartamos lo que pasó ayer en esa reunión en un compacto donde más o menos quedan planteadas las posturas del Ejecutivo y de los vecinos del barrio. Vamos a la nota. Esto sirve, la lucha de muchos compañeros como están allá, que en los 70 dieron la vida en la urbanización y no lograron, no se pudo lograr en ese, porque vino un terrorismo de Estado, fue fuerte, poderoso y liquidó a muchos pibes de 16, 17 años, compañeros como el padre Mujica, el hijo de Norita Cortiña. Entonces, en el homenaje a ellos, empieza una urbanización y yo creo que tenemos que acompañar, tenemos que acompañar y si ellos llevan con la propuesta de Fernández Castro, que es el único proyecto que tienen, yo creo que tenemos que ver y empezar a trabajar, que esas inquietudes que surgen ahí, que están saliendo, yo creo que esas inquietudes tratemos de aclarar y para que empecemos a trabajar en conjunto y logremos la urbanización de la Vida 31. Yo quiero agradecer acá que vino acá de vuelta por segunda vez al comedor y quería agradecerle por lo que viene y tiene la inquietud de trabajar con nosotros en la urbanización. Yo creo que nosotros tenemos que acompañarlo a él en esta urbanización. Bien acompañado con el equipo, la verdad es que, esto lo destaco siempre, yo tengo el honor de liderar un equipo de trabajo, mi trabajo es coordinar un equipo de mucha gente que es la que está llevando adelante este sueño que es urbanizar la 31 e integrarla como un barrio más de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tomamos y trabajamos mucho con todas las ideas y con todos los proyectos que existen, por supuesto con la ley 3343 como principal base, como fundamento de todo lo que estamos llevando de cabo, el proyecto que en su momento redactó el arquitecto Javier Fernández Castro, tomamos también experiencias de otros lados del mundo que nos agregan desde lo social y de nuevas ideas y escuchamos mucho lo que hablamos con los vecinos y con el barrio. En todas las reuniones dije lo mismo, que es vamos a hacer el 100% de la infraestructura del barrio con la misma calidad de infraestructura que tiene cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Los mismos desagües pluviales que hay en Palermo, el mismo pavimento que hay en el microcentro, las mismas cloacas que hay en Lugano o en Flores o en Caballito, las mejores iluminarias que haya. Vamos a hacer infraestructura de la misma calidad que en la ciudad. ¿Y en dónde? En el 100% del barrio, en todas las calles, en todos los pasillos, en todo. Y ya empezamos con eso. Otra cosa que dije es que una vez que empezamos no paramos. Y ya empezamos. Y no vamos a parar hasta que terminemos en julio del año 2018 con el 100% de la infraestructura. ¿Cómo hacemos esto? La primera obra que comenzamos, 400 metros, en la calle 104, Cristo Obrero, una de las zonas más rezagadas del barrio, donde prácticamente no había nada. Estamos también empezando este año dos obras más que son fundamentales porque son la estructura de todo el sistema cloacal del barrio, de todo el sistema de infraestructura del barrio. Bueno, estas obras son el playón, que son 800 y pico de metros. 800 y pico de metros del playón. Esa obra es muy importante porque esa obra toma todos los efluentes de la 31 bis. Todos los efluentes de la 31 bis se conectan a este caño principal en el playón, con lo cual esta obra es sumamente trascendente. Y la segunda obra que comenzamos este año, la cuarta obra de este año, la segunda obra que vamos a comenzar porque otras dos ya comenzamos, es la obra de la calle Perete. Esa es una obra muy, muy grande. La verdad es que esa obra nos atrasamos porque cada vez se iba agrandando más. Es una obra que conecta todo Perete con Antártida y Argentina en dos puntos y que hace toda la feria. Esa obra funciona como el troncal que conecta toda la 31 a las redes de AISA. Eso también es fundamental porque la realidad es que hoy la 31 está desagotando en los desagües pluviales, eso es un desastre desde todo punto de vista. Ustedes lo sufren, llueve, hay mal olor, se tapa, no funciona. Es fundamental hacer estas dos obras para solucionar la problemática definitiva de las cloacas y conectarlas a las redes públicas que son las redes de AISA. Fernández, usted lo manifiesta fehacientemente bajo esas palabras dichas hoy aquí presentes, que el barrio de San Martín se va a integrar y va a ser reconocido, creo que es un factor sumamente preponderante e importante para todos los vecinos que hoy en día nos sentimos, como dice, en esa preocupación y con el objetivo sobre todo, de que el barrio de San Martín se incluya al polígono, muestre su reconocimiento legal, se lleve a cabo las elecciones correspondientes y se respete el fallo judicial. Es algo que realmente le hemos solicitado bajo un petitorio en el mes de junio y creo que verdaderamente nos ameritamos hoy en día con una respuesta positiva y qué mejor si ustedes como funcionarios lo hacen en nuestro propio sector. Queda usted invitado con el cuerpo de funcionarios que lo acompañan de esta Secretaría visitar nuestro barrio, visitar nuestro sector, que todos los vecinos podrán escucharlo a todos ustedes. San Martín tiene las mismas consideraciones, los mismos derechos y el mismo trato que Güemes, que YPF, que Cristobrero, que Playa Oeste, que Playa Oeste, que Baja Autopista. Para nosotros no hay diferencia. No hay diferencia entre San Martín y cualquier otro sector. Ninguna. Ninguna. Y lo aclaro, me están grabando los compañeros de Urbana TV, para que todo el mundo lo tenga en claro. Porque integrarse significa que las 101 o las 100 vengan hasta el barrio, porque es ampliación. Somos un barrio formal. Y por supuesto tenemos que pagar todos los derechos como cualquier ciudadano de la capital. Así. Con obligaciones, con derechos como tienen ellos. Esa es la integración urbana, social, también. Entonces, estos aspectos. Y el otro que veo, el otro, señor Fernández, veo mucha... Entre una mezcla de suspicacia, desconfianza y... Son tan incrédulos, tan escépticos, que un poco que eso se tranquiliza dando cumplimiento al artículo 4 de nuestra ley. ¿Qué dice? Hay que otorgar una certificación de posesionarios de nuestras viviendas únicas. Entonces, con esa certificación de posesionario, ya está tranquilo. Porque nadie tiene algo oficial que le diga, tú vives acá. Porque cuando queremos algo, vamos a la policía, certificación domiciliaria, pero no nos sirve para más. Entonces, si el gobierno nos da una certificación posesionaria por vivienda única que tenemos cada villero, entonces eso sí garantiza una residencia permanente y apunta a la erradicación definitiva. Eso, nada, eso, por mientras, después vendrá el título. Eso sirve de base. El primer paso que uno tiene que dar es tomar contacto con cada grupo familiar, conocer su realidad, conocer sus necesidades y a partir de ahí empezar a hacer el camino crítico. Del mismo modo que nos reunimos con los delegados de Baja Autopista y empezamos ese camino crítico, hace dos semanas nos reunimos con los cuatro delegados de la 12, los cuatro de la 104, convocamos una asamblea de vecinos afectados en ese primer contacto, que fue exactamente el martes pasado, no el otro. Los trabajadores sociales tomaron contacto con 45 familias. Entendimos que necesitamos ir directamente a 104 para tomar contacto con las familias que no se habían acercado. Lo hicimos en el transcurso de la semana pasada. Esta semana volvemos a tener dos asambleas con los 60 familias afectadas por este proceso. Con lo cual, a ver, el trabajo que se está haciendo es un trabajo que cada trabajador social de nuestro equipo toma contacto con esa familia, entiende su situación, se empiezan a trabajar las expectativas, etc. Así que estamos hoy en ese proceso. Bueno, excelente material, excelente material realmente, el que hemos puesto al aire, buena síntesis. Después vamos a poner un programa especial, vamos a hacer, de más de una hora de duración, con toda la reunión de ayer. Como siempre, Urbana TV ha estado acompañando todos estos procesos, estas informaciones. Urbana TV, Señor Sounds.